Aplausos Yo sé que estoy violando nuestro juramento Y sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que siempre que decirte mejor Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mientras vivir la vida, devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y la noche me llave a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con mi dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y la noche me llave a puro dolor Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Cariño mío, sin ti yo me siento vacío